Esta semana el Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, emitió un pronunciamiento sobre la epidemia del coronavirus, que resume la posición de las 26 cámaras gremiales del sector empresarial. Para conocer más a fondo la posición de la empresa privada, conversamos con Carmen Gilepran, presidenta de la Cámara de Comercio, y Sergio Maltés, presidente de la Cámara de Industrias, y esto fue lo que nos dijeron. Carmen, Sergio, gracias por estar en este programa. Gracias. ¿Cómo valoran ustedes desde el sector privado, desde la Cámara de Comercio, desde la Cámara de Industrias, la preparación que ha dispuesto hasta hoy de lo que se conoce el gobierno y el Ministerio de Salud para enfrentar la pandemia del coronavirus? Mira, Carlos Fernando, la verdad es que nosotros sentimos que hay desinformación. Nosotros quisiéramos ver que un Ministerio de Salud o un infectólogo dijera medidas, es decir, ¿qué deben de hacer? ver si se van a suspender las clases, que no hayan aglomeraciones. ¿Por qué? Porque hay que tomar las experiencias de los países que ya están saliendo, que no es un invento, ver la OPS, lo que dicen. Entonces, ¿por qué eso? Te evita el pánico. Nosotros en este momento tenemos que evitar el pánico porque el pánico te queda y te quedas suspendido. Entonces, quisiéramos ver que el gobierno diera las medidas, las pautas, saber si realmente hay una capacidad para atender a los pacientes y más a los más graves, saber que si tienes una pequeña gripe, ¿qué haces? No te vas a ir a meter a un hospital, sino que más bien quédate en tu casa guardado y no andes ahí esparciando. Entonces, ¿cuántas camas hay? ¿Cuántos ventiladores hay? Sin crear el terror, pero sí creemos que la responsabilidad primaria es del gobierno. Nosotros como sector empresarial mandamos ya una guía, se la compartimos a todos nuestros socios, pero es un plan paliativo y es preventivo, o sea, cómo lavarte las manos, cómo hacer una empresa si puede también evitar las aglomeraciones dentro de su empresa. Entonces, ese es nuestro rol como sector empresarial y ver las mejores prácticas también de otros países similares. Bueno, hasta hoy el gobierno no ha decretado una emergencia, ha dicho que no va a establecer cuarentena, e incluso contra la lógica de las recomendaciones de la OPS está promoviendo concentraciones, marchas, aglomeraciones con sus partidarios. Ustedes como Cámara de Industria han hecho alguna propuesta específica. ¿Se habló en el comunicado del COSEP de la preocupación por la importación de algunos insumos? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la oportunidad. Recuerdo que la última vez que estuve en tu programa fue la vez que tuviste que ya salir, esa vez del país, ¿verdad? Entonces, qué bueno verte de nuevo. Mira, con este tema, nosotros tuvimos una reunión, ¿verdad?, la semana pasada con todas las cámaras, sacamos un comunicado, como dijo Carmen, se han estado haciendo ya campañas específicas de las diferentes cámaras, y con el tema ahorita de las importaciones sí se está teniendo problemas, pues, en varios sentidos. Por ejemplo, tenés muchos de los distribuidores, los laboratorios autorizados, que para poder ser autorizados tienen que llevar muchos requisitos bien rigurosos, y han estado solicitándole al MinSA el alcohol gel, por ejemplo, ¿verdad?, para poder de alguna manera producirlo, y ¿qué sucede? Les están mandando a decir que tienen que hacer estos registros sanitarios, que pueden volar hasta seis meses. Entonces, en esa situación, lo que se les está sugiriendo es que el MinSA, de alguna manera, haga un trámite más rápido y efectivo para poder, porque también tenés el tema de que cuando hay gente que ya está produciendo, digamos, artesanalmente, y puede llevar el problema de que no puede, lleva, digamos, alcohol isopropílico o metanol, y eso es peligroso para toda la parte sanitaria. Ahora, por el otro lado, esa falta de información que referías ha generado pues que la población tome sus propias decisiones, hay un exceso de compras, consumo de algunos productos que está produciendo incluso desabastecimiento, ¿cómo se expresa eso en el comercio? Mira, es que ese es otro llamado que hacemos, digamos, a la ciudadanía. Primero, tenemos que ser solidarios. De nada sirve que yo esté bien preparada, que compre mi jabón y mi alcohol gel, y que compre un montón de papel higiénico, no sé para qué. Y entonces, si la otra persona no anda tan bien, bien cuidada. Entonces, es un momento, en estas crisis, son las oportunidades. ¿Las oportunidades para qué? Para ser solidario. Como dicen, pues yo soy una persona cristiana, creyente, y sí creo que a veces vivimos la vida demasiado rápido, y como que, mira, tenemos una crisis política en este país, pero ahorita no hay ni sandinista, ni no sandinista. Aquí el gobierno tiene que tener una pauta y decir, ¿qué vamos a hacer ante esta crisis? Y hasta lucirse ante la ciudadanía. Así como dice Sergio, ¿qué haría yo? Bueno, quitarle los impuestos que tengan estos productos de primera necesidad, buscar cómo crear de que vengan y que sean accesibles. Llamar a los que venden al comercio que no lo encarezcan tampoco, para que sean accesibles para todos. Entonces, es un momento de más bien de reflexión y de apoyarnos, y nosotros como Cámara de Comercio llamamos a que no se cree eso de que... Creo que Walmart hizo algo de que dijo, bueno, vamos a vender más de tres, no más de tres, y yo creo que fue una buena medida. Prismar fue, perdón. Entonces, creo que la calma es importante, y nosotros como el comercio, de generar, incentivar, de que las compras puedan venir y no trazarlas en aduanas. El debate en todas partes del mundo, todos los gobiernos del mundo, es cómo priorizar el interés de la ciudadanía, los intereses de salud, incluso frente al corto plazo de la economía. Sin embargo, en Nicaragua, pareciera que hay una intención oficial de propiciar una suerte de normalidad económica, es decir, que no se afecte la actividad económica, que no se afecte el consumo, que no se afecte el turismo. El gobierno está hablando del plan Playa, no se están tomando medidas, digamos, de restricción. ¿Cómo lo ven ustedes? Pareciera que el interés oficial es preservar la recaudación de impuestos. Sí, bueno, con ese tema, el día que la OMC declaró la pandemia, no sé si fue el miércoles, ese día casualmente el gobierno estaba aprobando la ley fitosanitaria, que es completamente recaudatoria, en vez de estar tratando, pues lo que ya dijo Carmen, haciendo una campaña, ¿verdad?, educativa, de cómo prevenir todas estas situaciones. Otra de las cosas que, además del tema, digamos, del alcohol gel, otro tema también que los socios nos están diciendo como sector industrial, el tema de las mascarillas, ¿verdad?, es que también ahora se está pidiendo un registro sanitario cuando la mascarilla ni se introduce en el cuerpo, ¿verdad? Y la mascarilla no solo la utilizas para el tema, digamos, medicinal, sino también para alimentos, ¿verdad?, para protección de alimentos y otro tipo de cosas, para la industria, para cuando estás trabajando, digamos, con maquinaria, entonces sí creemos de que ahí tiene que haber una agilización para poder hacer ese tipo de registro. También en un futuro van a tener que venir vacunas, y por ejemplo nosotros vimos, creo que en Estados Unidos, lo que es aprobado por la FDA, en 24 horas dieron los permisos. Entonces ese tipo de cosas tienen que estar, digamos, solventándose para que la población no vaya a tener problemas. Y el otro tema, como decís vos, es ese tema de que creo que tiene que ser, digamos, no puedes estar aquí pronosticando cuántos muertos van a haber, ¿verdad?, o ese tipo de cosas. Yo creo que la orientación o la campaña debería de ser como lo que están haciendo nuestros países vecinos. No alarmar, pero de alguna manera ser puntuales en cuanto a la información. necesitamos, por ejemplo, si sale alguien con un caso, tener un teléfono, por ejemplo, a dónde llamar, a qué hospital tenés que ir. Toda esa información se tiene que dar. Creo que con el H1N1 se hizo ese tipo de cosas. Entonces yo creo que ya estamos tarde, pues, ¿verdad?, en ese sentido. Yo creo que ese son el tipo de información y las campañas educativas las que tiene que promover este gobierno. Lo que decía este fin de semana el catedrático de Inca, Alberto Trejo, es la prevención, a final de cuentas, va a ahorrar vida y también ahorra a mediano plazo costos económicos. Pero la actitud, por lo menos predominante hoy en el país, es de que aquí no pasa nada porque no se ha detectado todavía un caso positivo, no se activa, por lo tanto, la prevención. Y pareciera que la preocupación predominante está relacionada pues con que la economía no se vea afectada para que se mantenga esa voracidad recaudatoria tributaria. Pero al final, mira, se te puede venir la bola de nieve porque, o sea, si no prevenimos y no creamos condiciones que los colegios, por ejemplo, se suspendan desde la casa o que las universidades, entonces al final te va a venir a los meses porque si a nivel mundial iba a crecer la economía un 2.5% y esto se resuelve en el primer trimestre probablemente crezcamos un poquito en Nicaragua. Bueno, ese es un estudio que sacó Funides, pero si se extiende seis meses y el año va a ser aún más negativo. Entonces, yo creo que no hay que ser mudo ni sordo ni ciego, más bien que no alarmarnos, hacer la prevención, cuidar a nuestros mayores, cuidar a las personas que están enfermas, que tienen enfermedades crónicas, entonces, no es de asustarnos y no es de que salgamos de aquí corriendo y que nos pongamos en no hacer nada, en no hacer nada no es una opción. Imagínate que nosotros que representamos comercio e industria, nosotros no estamos siendo exagerados, estamos previniendo a nuestros socios. La Cámara de Comercio tiene mil empresas asociadas, la Cámara de Industrias tiene 185 empresas medianas grandes, 900 pymes que le están orientando, que le están sugiriendo ustedes a los empresarios para administrar, digamos, obviamente las demandas que tiene la gente que dice tengo un síntoma, ¿qué hago? Es decir, el centro de trabajo se mantiene como una actividad normal, hay medidas de flexibilización en relación al trabajo, lo que se puede hacer desde la casa o cómo lo están planteando. En ese sentido, lo que veo que están haciendo los países vecinos es que a través del Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud se juntan para pasar la información al sector privado de las instrucciones de cómo se deberían de tomar. En este caso, pues, si saliera, digamos, alguien pegado en una empresa, lo que se tiene que hacer es ir a su clínica previsional y de ahí, obviamente, la clínica previsional que está asegurada lo que tendría que tramitar al MinSA, ¿verdad? Y, obviamente, él iría con un permiso de subsidio, ¿verdad?, mientras se dé el tratamiento adecuado. Pero ese tipo de información no es exactamente, pues, solo el sector privado el que debería estar logrando. Pero hay mucha gente que no ha sido, nadie ha sido detectado positivo. Aquí, de lo que se trata es de periodos de examen antes que se pueda llegar a esa conclusión. Bueno, estamos hablando del tema de los sospechosos, ¿verdad?, porque también eso sucede. Lo que pasa es que, mira, en los países que han sido bien eficientes en hacer varios exámenes, son los que lo han prevenido. Porque vos decís, bueno, ¿dónde te lo haces? No es que te vas a ir a meter a un hospital, pero no sabemos dónde podemos ir. Si tenés calentura, si tenés la tos seca, te sentís mal, o sea, deberías de ser aleatorio o lo más masivo posible para prevenirlo realmente. No corrértelo y esperar a ver qué pasa. Porque si vos tenés y te sentís un poquito con gripe, no quiere decir que eso lo tenés que darte en tu casa y no te muevas. Pero las empresas que están haciéndolo, cada quien está haciendo sus propios protocolos. Nosotros, ¿qué? Nosotros hicimos una guía, la compartimos con nuestros socios, el martes también vamos a tener un infectólogo, vamos a hacer como un Facebook Live también para compartirlo y que sea una mayor escala porque no vas a tener ahí a tanta gente de una sola vez. pero todo es, Carlos Fernando, preventivo. Esta es una posición de todas las cámaras del sector privado. Por ejemplo, la gente pregunta a la Zona Franca que es un lugar donde hay una agrupación en un polo, digamos, territorial de empresas de grandes aglomeraciones de personas. La Zona Franca están tomando sus medidas ya y están dando la información. El INDE está con una campaña que ya lo viene haciendo. También TENES Turismo, Turismo lo está haciendo. Apen ya lo ha hecho. Pues nosotros, por ejemplo, también nosotros vamos a tener al doctor Leonel Arguello el martes con nuestros socios para hablar un poco de cuáles son las situaciones o las circunstancias que se tienen que tomar en todas estas situaciones. Pero sí, efectivamente, así como nosotros estamos haciendo parte de este trabajo y tenemos que hacer mucho más trabajo, también el gobierno tiene que informar y dar la información correcta para esta situación. Este tema, digamos, hoy se habla de una marcha, creo que esas son irresponsabilidades, pues deberíamos de alguna manera cuando nos están diciendo en los demás países de que se están eliminando y lo vemos en Costa Rica, lo vemos en Guatemala, en Panamá, que ya las aglomeraciones de más de 200 personas no tienen que estar existiendo en ningún lugar porque lo que está alimentando son los focos de poder. Otro tema que están haciendo los países vecinos es también viendo, digamos, el tema de los viajes de la gente que viene de los países específicos donde están estos focos, ¿verdad? Entonces, son situaciones que de alguna manera lo que hace es poder tratar de controlar más efectivamente este virus. ¿Quién es hoy el interlocutor del sector privado en el gobierno? Es decir, se terminó el modelo de diálogo que existía anteriormente, pero tiene que haber una autoridad, pareciera que el país está gobernado un ausente. Y mira, lo que vimos ayer que salió alguien de la OPS hablando y pues yo no conozco pero me extrañó de que fuera la primera autoridad que hablara de que se están haciendo los protocolos, que el gobierno está haciendo y yo digo, bueno, qué bien que por lo menos la OPS esté viendo que venía de Chinandega y que vio que se estaban preparando con interlocutores. Mira, aquí interlocutores, si a nosotros nos llaman y nos dicen, esta es la directriz, estamos obligados a ir porque nosotros tenemos que ser responsables, Carlos Fernando. Si aquí, digamos, el gobierno dice, estas son las medidas, miren, aquí están las campañas, replíquenlas, miren, las empresas, si tienen un foco, hagan esto, este es el contacto, nosotros vamos, ¿sabes por qué? porque es responsabilidad, nosotros no queremos tendaladas de enfermo, de grave y menos de muerto y no es de ser el alarde, es simplemente la prevención, es la base de todo y la solidaridad, porque me dice alguien, no es porque el joven no se vaya a enfermar, no, pero yo como joven puedo transmitírselo a otras personas, entonces, yo tengo que ser responsable también y todos acá es nuestra responsabilidad de esto.